Y vienen y con una morrita se entretienen Los veredés a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male compaseando y son corridos los que va escuchando Y en la rafra el gorro trae el mando y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas, puro Guanajuato Ya se dan con la bandera, lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos al do 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salida carnal Pura 413 Rame al cine B für仕的 Rame al cine Juntos DIA Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male con paseando y son corridos los que va escuchando Y en la rafa el gorro trae el mando y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas, puro Guanajuato Ya se saben con la bandera, lo de la colonia Se siente la vibra acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno y ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 Y vienen y con unas morritas se entretienen Los veredores a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male con paseando y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se dan con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos a la mente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que a mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y ra que le salirá carnal Pura 413 ¡Gracias! 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 Y vienen y con unas morritas se entretienen Los veredres a la cuenta me llegan y en paquetes Y el malecón paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafra el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se dan con la bandera Lo de la colonia ¡Gracias! 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 Se siente la vibra que acá andamos al do 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno y ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 ¡Gracias! 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 Ya se dan con la bandera Lo de la colonia Se siente La vibra Que acá andamos Al do 20 Y no es por nada Pero nos metimos Al ambiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno y ya lo han visto pobre Y Raquel es salir a carnal Pura 413 Y vienen y con unas morritas se entretienen Los veredores a la cuenta me llegan y en paquetes Y el malecón paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafa el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí huachadondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no hay por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda adentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno y ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 Y vienen y con una morrita Se entretiene Los veredres A la cuenta me llegan bien pa'quetes Y el mal es compaseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafra el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargo respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en LA me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no hay por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda adentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y ra que le saliera carnal Pura 413 Salió bueno ya lo han visto Y vienen y con unas morritas se entretienen Los veredés a la cuenta me llegan y en paquetes Y el malecón paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafra el gorro trae el mando Y la sonrisa por el cano brillando Con confianza por escar y borre el palo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en el leí me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no hay por nada pero nos metimos a la mente Del sur y anda el tropón bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 Y vienen y con unas morritas Se entretienes Los veredades A la cuenta me llegan Y en paquetes Y el mal es compaseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cari o respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en LA me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda adentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salida carnal Pura 413 Salió bueno ya lo han visto Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male con paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafra el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en el leí me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no hay por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 Y viene Y con una morrita se entretiene Los veres a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male con paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafa el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pescar y borre el palo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí huachado ondeando Y allá en el ley me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente La vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos a la mente Del sur y anda el trocón bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salida carnal Pura 413 Salió bueno ya lo han visto por ahí Y esa es su gusto y pa' duplicar Ufa Y vienen y con unas morritas se entretienen Los veredores a la cuenta me llegan y en paquetes Y el mal es compaseando y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas puro Guanajuato Ya se saben con la bandera, lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es su gusto y pa' que saliera carnal Pura 413 Pura 423 Casi ya Y Raquel Casi ya Pura 413 Pura 413 Casi ya Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male con paseando y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas, puro Guanajuato Ya se dan con la bandera, lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno y ya lo han visto por ahí Y ra que le saliera carnal Pura 413 Salió bueno y ya lo han visto por ahí Salió bueno y ya lo han visto por ahí Salió bueno y ya lo han visto por ahí Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el malecón paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafra el gorro trae el mando Y la sonrisa por el cano brillando Con confianza por el cari borre el palo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se dan con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos a la mente Del sur y anda el trocón bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 Y vienen y con una morrita se entretienen Los veredores a la cuenta me llegan y en paquetes Y el mal es compaseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda adentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salida carnal Pura 413 ¡Gracias por ver el video! Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el malecón paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafa el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pescar y borre el palo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no hay por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y ra que le saliera carnal Pura 413 Salió bueno ya lo han visto Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el malecón paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafra el gorro trae el mando Y la sonrisa por el cano brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en el leí me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no hay por nada pero nos metimos a la mente Del sur y anda dentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 Salió bueno ya lo han visto Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male con paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafa el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en el leí me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda adentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y ra que le saliera carnal Pura 413 Y vienen y con unas morritas Y se entretienes Los veredores a la cuenta me llegan Y en paquetes Y el male con paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cari o respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí huachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda dentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y ra que le saliera carnal Pura 413 ¡Gracias! 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 Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el malecón paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando Y la sonrisa por el cano brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se dan con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda adentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y ra que le saliera carnal Pura 413 Salió bueno ya lo han visto Y vienen y con unas morritas se entretienen Los verdes a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male con paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rafa el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cari borre el palo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el tropón bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y ra que le saliera carnal Pura 413 Y vienen y con unas morritas se entretienen Los veredores a la cuenta me llegan y en paquetes Y el male con paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargo respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí huachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se saben con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda dentro con bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que en mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 ¡Gracias! 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 Y vienen y con unas morritas se entretienen Los veredés a la cuenta me llegan y en paquetes Y el malecón paseando Y son corridos los que va escuchando Y en la rap el gorro trae el mando Y la sonrisa precando brillando Con confianza pues cargó respaldo Y en la mafia ya me fue adentrando Del barrio salí guachado ondeando Y allá en L me vieron paseando Y que sigan llegando las pacas Puro Guanajuato Ya se dan con la bandera Lo de la colonia Se siente la vibra que acá andamos a los 20 Y no es por nada pero nos metimos al ambiente Del sur y anda el troco bien al pendiente Y ahora que anda asegurado Y puro carnal que cargo a mi lado Y van conmigo los que a mi confiaron Y en el camino varios golpearon Pero sin aflogar que vamos bien pa' Ya se va viendo azulito carnal La feria es su gusto y pa' duplicar Salió bueno ya lo han visto por ahí Y Raquel es salir a carnal Pura 413 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!